En Purim nosotros cumplimos muchas mitos, Mishloach Manot, Matanotla de Bionim, Saudat Purim y Mikraneginah, en la que pasa, mucha gente para poder cumplir todas estas mitos, y eso ya sale en verano en el Yerushalmi, no estudian lo mismo que estudian todo el año, porque para lograr hacer la suda de Purim, Mishloach Manot, Matanotla de Bionim, pierden unas horas de estudio, Pimujad para la Megillah, como dice la Gemara, se anula el estudio de la Torah para hacer la Mikran Megillah, por cuanto que es así, la persona llega a estudiar menos, ¿Cuál es el problema? Que ya nosotros sabemos que el motivo que vino a Malek es por falta de estudio de Torah, la lógica debería fijar el día de Purim en vez de un día de fiesta como nosotros hacemos, un día dedicado totalmente al estudio de la Torah, que la persona se dedique de manera completa al estudio de la Torah, ¿por qué hacemos otras cosas más? ¿Por qué le damos más tiempo a otras necesidades, otras cosas? Había que dedicar totalmente el día entero para el estudio de la Torah. Una pregunta más que hay, en las únicas fiestas que nosotros hacemos mitos, Mishloach Manot, Matanotla de Bionim, que le piden a la persona, dárdelo de él a otros, en Sukkot no hay obligación, en Pesas no hay obligación, hay obligación de después, pero en la obligación no está escrito en Shohanaru, una obligación clara como esta, aquí hay una obligación, dárdelo de él a otros, ¿por qué en esta fiesta, es la única que hay esta obligación, da algo que él tiene, dárselo a otras personas, y no lo hacen en las otras fiestas? Entonces, está escrito en el Shutur, en Simán Rechmion Bet, uno de los motivos por qué llegó a Amalek, dice esto, el primer Shabbat que Amalek estaba en el desierto, Amalek no lo cumplió, les dijo Gorolán, si ustedes no cumplen ese Shabbat, va a venir Amalek, llegó Amalek, después de que llegó Amalek, como Amalek hizo guerra con Amalek, la gente dejó de valorar a Amalek, decía, mira, se puede pelear con ellos, aunque perdió, pero se puede pelear con ellos, y desde ahí fue todo un ciclo, lo que pasó, como un galgal, una rueda, que ahí Amisel fueron a las guerras con Israel, tomó tiempo a entrar a Israel, si tomó tiempo, Amisel, después llegaron a pecar, y de ahí salió todo el galut hasta hoy en día donde estamos, empezó porque el primer Shabbat no lo cumplió, si hubieran cumplido el primer Shabbat, no vendría Amalek, si no viene Amalek, no hubiera guerras nunca en contra de ningún goy, si no, ningún goy vendría a pelear en contra de Israel, Amisael, no hubieran salido a Ereti Israel, estaríamos en la gula completa sin ningún problema, entonces prácticamente el motivo del galut es porque Amisael, el primer Shabbat que estuvimos en el desierto, no lo cumplieron, y eso está escrito claro en el tú, ¿qué tiene que ver la mitzvá de Shabbat con el galut, con Amalek? ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Una de las mitzvá de Purime, que está escrito sobre Mordejai, él hizo tres días de Tani, los tres días de Tani fueron la noche de Pesach, todo el mundo pregunta, ¿por qué estaba tan apurado hacerla ahí? que se pase tres días y haga el ayuno después, él estaba todavía en Nisan, y el decreto de Amán era hasta el Adar, son once meses después, tienes once meses para esperar, ¿cuál es el apuro? espérate los once meses y ahí haces tu decreto, ¿por qué necesitaba hacerlo ahorita? si tiene once meses para esperar, que haga el Pesach normal y después hace el ayuno, ¿cuál es el motivo que Mordejai agarró y cambió el ayuno? para contestar todo esto, nosotros en Purim, uno de nuestros trabajos grandes, es entender que estamos totalmente entregados a Israel viene Mordejai y dice, nosotros tenemos un problema, la gente, la naturaleza es empezar a ver cómo trabajar, qué hacer, cómo solucionar te dice Mordejai, Am Israel, quiero que sepan, la única solución que hay es el ayuno, la tefilah Hashem, es la única solución que tenemos no busquen por otro lado, entreguense completos a Hashem, hagan tefilah Hashem, pídanle a él, de ahí va a venir la solución en el momento que la persona siente y entiende que él depende totalmente de Hashem, no depende de otra cosa sino él está totalmente dependiendo de Hashem, ahí la persona tiene una solución por eso en Purim es la fiesta que nosotros damos regalos, damos a otros, porque en Purim la persona necesita sentirse yo dependo todo de Boreolam, es muy fácil dar, la persona cuando siente que todo es de Boreolam él no tiene nada de él, no le cuesta dar, cuando la persona piensa que no, hay algo de él, él es el que necesita arreglar solucionar, le cuesta dar, esta es la única fiesta que yo te pido dar, sin fin, por eso a Malek y Shabbat ¿qué es Shabbat? Shabbat viene a decir, yo dependo de Boreolam, no dependo de nadie, yo Boreolam es todo yo le doy a Boreolam, no dependo de nadie, no quiero nada, en el momento que la persona dice dependo de Boreolam, es perfecto, por eso es Shabbat, si la persona viene y dice, yo no cumplo Shabbat quiero, yo soy el que maneja el mundo, yo no tengo en Munak que Hashem maneja el mundo dice Hashem, no hay problema, manejalo tú, empieza a ver guerras, a ver cómo solucionan y a ver problemas, en el momento que la persona dice, yo me entrego a Hashem totalmente todo lo que hace Boreolam es lo que yo hago, es esto de él, por eso en Purim hay tantas mitzvahs de festejar, porque en la Suda estamos festejando, el Ka'am y Se'el entendieron que depende de todo Boreolam, pues dado a Shabbat, en este Purim y en todos los Purim demás, ver siempre Yeshuot y Nechamot ¡Gracias! 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 ¡Gracias!